Hola Tauro, bienvenida a la Día Angelical, yo soy Mati y lo que vamos a ver es un aspecto importante de tu vida para esta semana del 28 de diciembre al 3 de enero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año 2021 para todos los Tauro! Vamos a ver qué te depara Tauro en esta semana. Voy a hacer una lectura corta justamente porque todo el mundo puede justamente ya estar en temas de vacaciones, con la familia, ya fuera del trabajo y cosas por el estilo. Y por eso es que vamos a ir leyendo qué pasa, qué pasa esta semanita con la vida de los Tauro. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Tauro. Tauro, esta semana me hablan de temas de pareja, temas de familia, temas de niños, ¿sí? Las cartas me hablan sobre todo de estar pendiente de los niños, de los familiares, de los abuelos, de los antepasados también. Entonces, en esta situación lo que me están diciendo es que algunas personas de Tauro sí que han podido compartir con algunos miembros de la familia, pero tal vez no han podido acercarse hacia los padres, tal vez no han podido ver a alguna pareja de familiares que sea como muy cercano o cercana a ti. Y que tal vez en estas fiestas, para esta semana, lo que no pudiste, tal vez, digamos, no pudiste verles en fiestas o algo, tal vez para esta semana, que ya todo pasó, que ya todo está más tranquilo y tal, sí que puedas realizar ese viaje, ese desplazamiento, ¿ok? Me dice que es como un momento de recibir cariño, recibir amor, de estar en momentos, vamos a decir, como muy bonitos, celebrando con la familia, ¿ok? Me hablan las cartas de que algunas personas que tal vez estén solas, que no tienen esa pareja, ¿no? Ese ir a donde toda, y reunir toda la familia y tal, me dice, va a estar llegando a tu vida una persona de tu pasado, ¿sí? Y llega rápido. Y justo es como que viene a cubrir ese momento sentimental tan complicado que te han dado tal vez estas fiestas, que no has podido juntarte con la familia y cosas por el estilo. Me dice, sobre todo para aquellos que perdieron la pareja hace un X tiempo, que todavía llevan como ese dolor en el corazón por una pareja anterior, ¿sí? Entonces, me dice, llega una persona a traerte felicidad, llega una persona y llegas rápido, ¿vale? Y de alguna forma hay una sensación de no saber muy bien qué hacer, ¿sí? No saber si recibir o no a esa persona que está llegando, porque representa a alguien de tu pasado. Y de alguna forma, yo creo que hay una especie como de jugada de saber que hay más de una persona por ahí. Tal vez todavía sientes cariño por esa persona, digamos, por esa pareja, expareja, que acabas de dejar o que no cumple tus expectativas, o no las cumplió, y tal vez recibir o no a esta persona, que para mí es alguien que ya conoces, que ha venido de muy lejos, pero que para ti ya es conocido o conocida, ¿no? Y estás, tal vez, estos días escribiéndote, tal vez tratando de ilucidar qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, ¿recibo o no a esta persona nuevamente en mi vida? Y yo creo que tal vez mueva muchas emociones del pasado, mueva tal vez emociones de esa pareja anterior que te ha, tal vez, dañado un poquito el corazón. Pero creo que tal vez te lanzas en una especie de romance y que te la vas a jugar. Entonces, sí que hay gente que las veo llevando una situación con múltiples personas, tal vez esa persona con la cual estás cortando o terminando de cortar, todavía está en tu corazón, en tu mundo, y estás ya recibiendo a alguien más. El caso es que te ve una semana divertida, una semana muy, muy entretenida, sintiéndote valorado o valorada, sea porque llevas un rollo familiar o porque estás, justamente, recibiendo este nuevo amor, ¿ok? Pero te dicen también las cartas que abres bien los ojos, sobre todo para los que reciben ese nuevo amor, abrir bien los ojos, ¿sí? Pisar suelo firme, ¿ok? Para no recibir algún desencanto posterior, ¿ok? Pero sí que puede ser una semana divertida, como te digo, con muchos mensajitos, donde realmente te puedes hasta volver a enamorar, ¿sí? Lo único que quiero es que mires bien de quién, ¿ok? Angelito mío, espero que tengas una muy bonita semana. Acuérdate de revisar los vídeos de la numerología 2021, de las predicciones para Tauro en este 2021 y las tres bendiciones que he preparado para ti. Sígueme por mi canal de Telegram y así te vas a enterar de estos vídeos y de mucha cosa más. Nos vemos pronto. Besitos y un muy feliz año. Bye. Chau.